Yo no me pongo en el bar Yo no me pongo en el bar Si está en el pelo de grado Hasta que no vea venir Yo no me pongo en el bar Hasta que no vea venir Yo no me pongo en el bar Yo no me pongo en el bar Y no me pongo en el bar Y yo no voy a salir Y yo no me pongo en el bar Y yo no me pongo en el bar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!